Así venía, empacadito, todavía no lo he sacado de la bolsa, solo lo saqué de la caja, esta es la marca que compré, pero hay muchas marcas, así se mira, hay de muchas marcas, este me costó 22 dólares. Y aquí vienen todas las piezas, con un font cuidando, protegiéndola, y también los colores cambiaban, yo agarré este porque estaba más barato, dependiendo del color te sale más caro, pero como a mí el color no me importa, simplemente agarré este. Traen las instrucciones para armarlo, nos dice que no ocupa martillo, no se ocupa una fuerza grande, y que es ajustable, así que vamos a ver cómo nos sale, y aquí les muestro cómo lo armamos. Y aquí tengo ya todo más o menos organizado de cómo lo voy a poner, recuerden que siempre, siempre hay que leer bien las instrucciones, aquí a este ya le metí el taponcito que traía para la parte de abajo para no confundirme, pero era uno como este, y es el que va en la parte de arriba, es este. Así que ahorita les muestro cómo lo voy a armar, esta parte de aquí es la parte de abajo, aquí tengo las cestitas que voy a estar poniéndole, estos plastiquitos que están aquí son los que se van a utilizar adentro de estos hoyitos para que no se resbalen y los sostengan. Y esta es la parte de arriba, y voy a utilizar dos ajustadores porque ya medí en el shower la medida que necesito. Trae tres de estos, por ahí dejé el otro, pero yo voy a utilizar dos. Así que ahorita les muestro cómo lo voy a armar. Y entonces, como les dije, este va a servir para sostener mi primer, mi primera cestita. Y simplemente va así, y lo introducimos, así. Hacemos un poquitito de presión, no mucha, y nos va a quedar así. Si pueden ver, aquí se mira poquitito del plástico. Y ya quedó. Ahí está. Ahora le voy a poner la pieza, esta pieza. Y aquí ya tengo la primera base, que es lo de abajo. Ahí está. Y así igual, de la misma forma, voy a poner el otro. Pongo el plástico. Así, este viene cortado ya. Pongo mi canastita, asegurándome que vaya para el mismo lado como está la otra, así. Y de la misma manera, introduzco, hago un poquitito de presión, y le pongo el siguiente palito. Como ven, aquí ya tengo dos. Voy a poner el otro. Trae tres canastitas. Ahí está. Ya llevo tres. Una, dos, tres. Y aquí ya viene la última parte, que es la de arriba, que nos va a servir para... para hacer el ajuste. Entonces, aquí, esta parte de arriba, le voy a poner... su taponcito. Ahí está. Este trae un resortito adentro, que es el que nos va a ayudar a hacer el ajuste. Este es el que va aquí. Lo vamos a poner, pero antes le vamos a meter este. y ahora vamos a poner este aquí. Este es un protector de este plástico. lo pongo así. Me los acomodo mejor para que vean bien. Lo pongo así. y aquí va este. Y aquí ya, como pueden ver, tengo mis ajustes introducidos. y ya, solo me falta poner una canastita más, que es la que va aquí, en la parte de arriba. Tengo el taponcito aquí, se lo quité, para poder introducir aquí. Y aquí. Creo que esta es la parte más complicada, porque se mueve mucho más que aquellas. Y... aquí ya lo tengo todo. Y aquí simplemente ya le sello, que es la parte de arriba. Como pueden ver, está grandecito. Aquí lo tengo ya armado. Lo tengo en el piso. Lo voy a llevar al baño. y lo voy a poner. Voy a ponerlo en esta esquina. Aquí es donde lo voy a poner. Y aquí estoy. Si pueden ver, el de aquí arriba se mueve un poco. Y pues es simple. Simplemente lo puchamos. Simplemente lo puchamos. Acomodamos. Arriba donde lo queremos. Yo lo quiero bien pegadito a la pared. Y ahí está. Ya quedó. Está listo. Como pueden ver, aquí está el resultado final. Así organicé. Ya mi ventanita quedó limpia. Nomás he dejado... Y aquí está listo. Gracias.